Y que la vacina está, tú controlas toda mi verdad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol Tu boca me habla de el amor y el corazón Tu piel tiene el color de un rojo atardecer Y es por ti que late en mi corazón Y es por ti que brillan mis ojos hoy Y es por ti que ama toda mi amor Y es por ti que ama mi dolor Cada vez que yo te busco Me siento un vagabundo Perdido por el mundo Desordenado sin matar Como esto mi felicidad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol